Música Entran dos Sale uno Música 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 ¡Cállate! ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Cállate! A ver, venga, que a todos nos tocan, que voy a ganar. ¡Eres que... ¡Eres que no vale! ¡Eres que no vale! ¡Cállate, Manuela! ¡Cállate! ¡Hadla! ¡NewsTéndole! ¡Cállate! ¡Oh, ¡ihítoá! ¡Bien! ¡Es un divino compartido! ¡G decimal! ¡Tanado más! ¡Ah, all然! ¡Conocéis! ¡Oye! ¡No se debt"... ¡No se debtor!